Pascual Tú te decías a mí que tú son lucumí Tú te decías a mí que tú son lucumí Que tú toca vender y baila bascua y palo también Y son mentiras tuyas Porque tú son nada más que lucumí Porque tú son nada más que lucumí Oh, 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 oh Bam, 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 comamá, ña ña rica de millón Arere, arere, oh, como un sarabanda y yo Bam, 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 comamá, ña ña rica de millón Que cuando yo siento la ruta sonar Me quito el zapato y me pongo a bailar Bam, 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 comamá, ña ña rica de millón Bom, bom, mamita me está llamando La rumba y el guaguán Bam, 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 comamá, ña ña rica de millón Eh, 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 eh La rumba que ya sonó Vamos todito al bongo Bam, 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 comamá, ña ña rica de millón Ya, ya, ña ña rica de millón Pero ven acá, si ahora que estaba más sabroso esto Y me lo vas a parar, eh Bam, 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 comamá, ña ña rica de millón Se casa la rumba con el guaguán Ya, ña rica de millón Eh, si el de rayo mira yo te voy a llamar Ya, ña rica de millón Tumba la palma, tumba la palma y no la puedo doblar Ya, ña ña rica de millón Hey, gola, mira, pero no se parte y vamos a gozar Ya, ña ña, ña 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 rica de millón Ya, ña ña rica de millón Ya, ña rica de millón